En este tutorial se muestran las posturas base para realizar los ejercicios de atención plena o meditación. Una de las posturas más utilizadas para realizar los ejercicios de atención plena es la postura sedente encima de un cojín. En esta postura se colocará un pie por delante del otro, las caderas quedarán rotadas exteriormente y el peso del cuerpo reposará en los isquiones. Esta postura está indicada para aquellas personas que tengan una longitud suficiente en la musculatura isquiotibial y además puedan mantener las caderas en una rotación externa durante todo el tiempo que dure la práctica. En esta situación, el peso de todo el cuerpo se puede proyectar sin tensiones hacia el suelo y por lo tanto la postura es cómoda y respeta la integridad del cuerpo. En algunas ocasiones en la postura sedente sobre el suelo, la curva lumbar queda en sentido negativo y toda la columna tiende a colapsarse. Por ello es muy importante colocarse un zafú o un cojín de meditación debajo de las nalgas. De esta manera, las caderas quedarán a la suficiente altura para que la postura respete las curvas naturales de la columna vertebral. Si las rodillas no pueden apoyarse en el suelo, se pondrá un taco debajo de cada una de ellas. Es importante que la postura para realizar el ejercicio de atención plena sea estable. Si la base de la postura es sólida, entonces el cuerpo se podrá relajar en el ejercicio de meditación. Otra posibilidad es apoyar las nalgas sobre los talones. Esta postura, si es cómoda, se puede mantener durante largo tiempo. Si hay demasiada tensión en los muslos, entonces se pondrá un cojín entre los talones y las nalgas. Además, se harán los ajustes necesarios para experimentar que el peso del cuerpo se propaga hacia los isquiones sin tensión. Otra posibilidad es colocar el cojín entre las piernas y apoyar las nalgas en él. Esta postura no está indicada para aquellas personas que tengan traumatismos en la rodilla o experimenten dolor. Una alternativa muy cómoda es utilizar un banco de meditación. Si debido al peso del cuerpo se experimenta presión en las rodillas, es aconsejable apoderarse de apoyarse sobre una superficie acolchada. Una de las posturas más utilizadas es la postura sedente en una silla. En vez de colocarnos apoyados en el respaldo, nos colocaremos al final del asiento, de tal manera que todo el peso del cuerpo se pueda proyectar hacia los isquiones. Las plantas de los pies quedarán apoyadas en el suelo y las rodillas formarán un ángulo de 90 grados. La postura para realizar los ejercicios de atención plena siempre ha de ser cómoda y estable. La postura para realizar los ejercicios de atención plena siempre ha de ser cómoda y La postura para realizar los ejercicios de atención plena siempre ha de ser cómoda y establece. La postura para realizar los ejercicios de atención plena siempre ha de ser cómoda y establece. La postura para realizar los ejercicios de atención plena siempre ha de ser cómoda y establece.